¿Qué llama? A ver, a ver. CQGX-01, Oscar Delta, 0-1-1, Oscar Delta, 0-1-1, Oscar Delta, 0-1-1 is calling the 3-6-1-1 in Savannah. 5-2-5, 5-2-5, 5-2-5, 3. Hola chicos, 5 o la banda, 5 o 11 metros, 30 división España va llamando R. Hola CQ, CQ o la banda, CQ o 11 metros, 30 división España va llamando, buenas tardes. ... ... ... La policía me recibe. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!